Como les sucedió a los apóstoles en medio de la pesca, Jesús resucitado sale a tu encuentro en la vida. Aparece cuando menos te lo esperas para guiarte, en tu trabajo, en clase, cuando estás con tus amigos. Pero para reconocerlo hay que estar atento y mirar con el corazón. Con un corazón siempre abierto y alerta. Y entonces, cuando dejas que Él se siente a la mesa de tu vida, que parte y reparte a tu pan, lo irás preguntarte una y otra vez. ¿Me quieres? Y es una pregunta que necesita respuesta. Una respuesta confiada y decidida. Hecha vida y no solo palabras. Señor Jesús, te ofrecemos todo el día nuestro trabajo, nuestras luchas, nuestras alegrías y nuestras penas. Concédenos, como a todos nuestros hermanos de trabajo, pensar como tú, trabajar contigo y vivir en ti. Danos la gracia de amarte con todo nuestro corazón y de servirte con todas nuestras fuerzas. Que tu reino sea un hecho en las fábricas, en los talleres, en las minas, en los campos, en el mar, en las escuelas, en los despachos y en nuestras casas. Que los militantes que sufren desaliento permanezcan en tu amor. Y que los obreros muertos en el campo de honor de trabajo y de la lucha descansen en paz. María, Madre de los pobres, ruega por nosotros. María, Madre de los pobres, ruega por nosotros. Gracias por ver el video.